¡Muy buenas! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y vamos a hacer las tres primeras partidas de Legends Battle Royale. He decidido utilizar este equipo, Jiren Topo y Topo, con estos equipamientos. No sé qué va a pasar, no sé qué va a salir. Tengo la esperanza de al menos ganar, aunque sea mínimo, dos partidas para llevarme la frase. Y esto es lo que hay. No he jugado con estos personajes apenas. No sé lo que me voy a encontrar aquí, pero voy a darle ya. Para eso están los tickets, para probar. Si se pierde, se ha perdido, pero al menos hay que jugarlo. ¡Adelante! Y como siempre, con mi gente querida y maravillosa aquí en el chat, que está apoyándome y acompañándome, porque sabe que lo voy a pasar mal. El primer rival que nos encontramos, a ver, humilde, pero ya me he enfrentado a rivales humildes que me la lían. Así que no vamos a decir nada, vamos a darle a partida y a ver qué pasa. Y me va con las chicas así, con Topo verde igual que yo, y con la nueva Kefla Free to Play, que bueno, está a cuatro estrellas, sí. Es que a veces no se ve bien si es cuatro o cinco, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Tengo miedo, no sé jugar con esto. Yo pulso las cartas y a ver. Quiero ver también si se nota el daño infligido. Lo malo aquí, vale, Topo encierra al entrar. Unos contadores que son muy, muy molestos. Jiren no se da la carta, ¿no? Ha jugado bien ahí, esa parte. La verde que me ha venido muy bien, pero... Que no tengo cartitas. Cuidado, estas niñas pegan, ¿eh? Cuidado. Entra la Kefla. Estoy en desventaja, vale. Pillada. Voy con miedo porque es un equipo que no he jugado. Y en cuanto me enganche yo voy cagada ya. Y perdón por las expresiones, pero es que es así, tal cual, lo siento. Anticover por quince contadores. Puede pulsar los strikes, que no le voy a hacer cover con Jiren. Vale, me encierra. Puedo meter a Jiren aquí, que creo que tanqueará. Tengo a tres estrellas, pero algo me hará. Vale, tanqueamos. Tanqueamos. Tengo miedo, ¿vale? Confieso que tengo mucho miedo, de verdad lo digo. Estoy cagada. Estoy cagada, ¿eh? Necesito una bola de dragón más. ¡Uh! Van a entrar las asis, seguro. Muerto. A ver. De acuerdo. Pero no estoy jugando bien, o sea, yo lo sé. Que no estoy jugando bien. ¿Con Bea? No, no, con Bea. Ah, vale, justo ha atacado. Vale, perfecto. Bueno, ya fue. ¡Ay! Bueno, era un rival humilde, pero yo ya... Mira, al menos una. Bien, me sirve. A ver, Jiren, ¿qué nos dices? Primera partida de Legends Battle Royale. Primera partida ganada. A partir de aquí, no sé qué puede pasar. Vamos a por la siguiente. Una al menos tenemos. A ver si pueden ser dos en estas tres primeras partidas. Vamos allá. Vale, segundo rival. Uf, me lo están poniendo fácil un poquito para calentar, ¿eh? El rival lleva el equipo del Universo 6 y Bergamo está ahí también para la salud, pero bajas estrellas, sin equipamientos. A ver, si pierdo esta es porque ha habido un lag, que flipas. Otra cosa, no sé qué puede pasar aquí. Uf, va volando el team, va volando, va volando. Vale, Kefla free to play, que ya debería estar más estrellas de dos, la verdad. Bergamo sin Zenkai y el Jiren verde. Bueno, a ver. Muy mal se me tiene que dar para no ganar esto, o sea, muy mal. Vale, sí. Creo que hay como un poquititito, poquitito, pero inapreciable. A ver. ¡Wow! Instadelete. Eh, uf. Claro, es que este Jiren con la verde, a mí me falta que se dé una carta, ¿no? Claro, es que nunca lo he usado. A mí me falta una carta dropeada ahí con la verde. Estamos acostumbrados a que los personajes cuando usan la verde se dan una carta. ¡Uy, esa verde! Táctica. Ok. Estoy jugando como si estuviese jugando, no sé, porque voy con miedo y en fin. Bueno, topo al menos aquí. Mira, en el caso de que Bergamo pudiese entrar, pues sellamos a la Kefla cuando impulsamos la ulti. Bueno, pues sabemos que ya hemos eliminado un rival aquí, ¿no? Cagona, sí. Realmente voy con miedo, ¿eh? Vale, ya. Vale, segunda partida de Legends Battle Royale ganada. En el chat me están diciendo que soy una busona. Bueno, ¿y yo qué le hago? ¿Es con quién me ha emparejado? Oye, que yo voy con mucho miedo en este Legends Battle Royale, ¿eh? Cuidado. Nadie tiene pidea de mí que yo voy con un equipo que es que no sé jugarlo. La verdad es que no tengo ni idea de jugar con estos señores, porque el único que he usado ha sido el topo azul cuando los tiempos de Vados y 18. Ya está, los otros señores no los he usado en mi vida. Bueno, tenemos dos partidas ganadas. Tenemos la frase asegurada. Vamos a ver qué pasa en la tercera. ¿Será un rival ya potente? Ay, vamos a ver. Vale, siguiente rival. Aquí ya estamos hablando de algo un poquito mejor formado. Llevamos a Hit, llevamos a Jiren. Llevará, supongo que a las Asis. Cuidado con Champa, porque Champa también mete muchos debuts. Tiene la carta verde que también es molesta. Rompe las cartas con la main. Se recupera en salud. Se quita la desventaja además. No sé si llevará Champa. Bergamo puede llevarlo también porque tanquea en partida. Bueno, no hablo más. Y voy ya con esto. Lleva a las Asis, a Jiren y a Hit. Vale, hay que estar pendiendo un poco del gaucho de Hit. Pero bueno, yo ya he ganado dos, que era mi objetivo, por lo menos para la frase. Aún así voy a intentar darlo todo. Vamos allá. No. Empezando así, no. Vale, estoy tanqueando, que era uno de los problemas que yo quería ver. Si tanqueaba mis unidades o no. Lo importante aquí es cargar un Rising rápido. Y bueno, si no hago combo, pues malo, ¿no? Vale. No tengo bolas, ¿eh? Mucho crítico aquí por parte de Hit. De acuerdo, empezamos a pegar. No tiene covers más que el de Jiren. De Strike. Si me diera... No sé qué saldrá aquí. Buah. Justo ha cambiado. Pero no muere. Bueno, pero buen daño ahí igual, ¿eh? Vale, me la como. No. Adiós, Topo. Mi opción para el Rising. F. Lo he aguantado mucho en partida, ¿eh? Sí, el daño. El daño, ojo, y que ya tengo un personaje menos. Tengo miedo, tengo mucho miedo. Este Rising, vale. Podría pulsar ya el Rising porque he quitado al personaje con Endurance. Si se lo cargo, claro. O sea, si se lo activo con el Rising, así que... Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, podría haber hecho cover yo ahí, ¿eh? Bueno, vale. Creo que lo puedo tanquear. Quiero ver el resultado de esto. Vale. Cuidado. Rising si esquiva. Cuidado, que tiene Blast Armor. El timing malo. Vale, entra Jiren ya de una vez porque... Ojito. Me da igual estar en desventaja, pero necesito dos personajes vivos. Los necesito al menos. Campeando y Perfect Vanis, tío. Campeando y Perfect Vanis. Nada, ya está. Crítico. Nada, fuera. Fuera, no puedo hacer nada. Encima con este personaje, me dirás. No, está perdida ya. Era imposible. No podía hacer nada ahí. Bueno, la tercera partida de Legends Battle Royale perdida. Era obvio que no me iba a llegar muy lejos con el equipo. Me ha hecho, creo que a dos Perfect Vanis que han condicionado. Al final yo atacó de primeras. El timing ha habido un momento ahí que no le he pillado. La ultimate de Hit no ha entrado... Perdón, la de Jiren no ha entrado bien. Y bueno, pues mala suerte y ya está. Lo ha hecho mejor y ya está. No se puede. Dos partidas ganadas. Para lo que podía haber hecho, pues... No lo sé. Y de momento, a ver, el equipo no está mal porque sí que se nota el daño infligido, que eso hay que tenerlo en cuenta. Se nota el daño infligido. O sea, que eso está bien. Y el tanqueo que tienen los personajes también. O sea, quiero decir, con esto que estoy diciendo, que los aspectos de reglas especiales que han añadido se notan para Legends Battle Royale, por supuesto. Son equipos, personajes que son antiguos, no se usan y tienen poco daño y poca salud. Quitando a Jiren en LF. Me refiero a los personajes ya más antiguos. Pero bueno, esto es lo que se ha podido hacer. Al final, como he dicho, son tickets que nos reparten. Y antes que perderlos, pues al menos intentarlo. Así que vamos a ver qué tal las siguientes partidas. Probaré con este equipo, supongo, porque parece que no va muy mal. Y creo que de lo que tengo es lo más potable que puedo sacar adelante. Así que estas son las primeras tres partidas. Me vais contando en los comentarios cómo habéis iniciado este Legends Battle Royale. Si tenéis a Hit Ultra, entiendo que es mucho más fácil. No entiendo, lo es. Así que bueno, me vais comentando. Muchas gracias por haber visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí. Y veremos qué tal las siguientes partidas de este Legends Battle Royale de Rival League Universe. ¡Chao!